Voy en busca de mi madre, por agua, por aire y tierra Por pruebas y minas viejas, voy a transcurcar la sierra Llevo afilada mis garras, como el halcón de Pradena En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales No me importa mi fortuna, para rescatar mi madre Ya llevo mis decisiones, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo En la mirada de mi rifle, ya tengo a mis enemigos Un infierno los espera, no les queda otro camino Muchos millones de dólares, se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes, llevaban un buen encargo A los diez meses después, la entregaron en Durango Terminó la pesadilla, es tiempo de despertar Porque rescate un tesorón, en el mundo sin igual Las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Planeaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Se te volteó la función, ahora tendrás que bailar Quisiera tragarte entero, lástima que seas mi sangre No te preocupes, la metodiga Explosivo como te lo conoces Se te volteó la temporada Periodo primero y el esfuerzo engines уют la necesidad Estorushi de amor También sigue a la persona Si te volteó la mucha No te atrime Teh Se me Se me